La idea de nosotros es que el emprendimiento salga de lo común de este tipo de emprendimientos. Por eso nosotros nos inspiramos en Tucumán, en la naturaleza, en la montaña, en las llamas, en nuestra cultura y creamos esta línea norteña de muñecos tejidos justamente al crochet. Este es el octavo año que la provincia convoca a diseñadores tucumanos a participar de esta convocatoria para participar, valga rebundancia, en Feria Puro Diseño, donde se presentaron 26 propuestas de diferentes diseñadores de accesorio, de indumentaria, de mobiliario, de objetos y de esa selección quedaron 12 diseñadores, 12 propuestas que fueron seleccionadas por curadores de la Feria Puro Diseño. Esta marca surgió hace 5 años, yo en un principio hacía accesorios, que eran todos collares, trabas y aros y de a poco esta marca se fue complementando y hoy en día la base son los complementos, que son los bolsos, las mochilas y los sobres. Trabajamos mi mamá, mi hermana, mis hermanos, todo hecho a mano desde el principio hasta el final. De alguna forma también empiezan a involucrar a su entorno, ya sea amigos, familia, padre, madre, hermanos, con lo cual la economía que va volcando hacia abajo es importante porque pasa de ser un hobby a ser un emprendimiento y muchas veces una pyme familiar. Este año mi colección se inspira sobre todo en la mujer, que tiene dos roles, el rol social y en ella, en sus actividades. Entonces la idea de esta colección es acompañar la actividad de la mujer y complementar. Para nosotros es una oportunidad de crecer, más que nada mostrarnos en otro ámbito y por otro lado otras oportunidades de comercialización y todo eso. Empieza ya después la tercera etapa que es la participación en la feria propiamente dicha, en donde la provincia el apoyo que le brinda es el estallado en mano. Este año vamos a contar con 100 metros cuadrados dentro de la feria Puro Diseño, en donde cada diseñador o cada expositor va a tener su espacio, tanto de exhibición, como también la posibilidad de comercializar su producto dentro de los 5 días que dura la feria, que se hacen del 20 al 25 de mayo en la rural de Palermo.